¿Qué pasa con el ministro de Trabajo? ¿Qué denuncias hizo? Ocho denuncias hizo la compañera diciendo, mirá que hay pérdida de gas. Ayer estuvo hasta las 6 de la tarde, se quedó fuera de horario escolar, esperando, después tuvo que ir a atender a sus hijos. Hoy cuando abre la puerta, prende la luz, explota la escuela. ¿Cómo puede ser eso? ¿Hay responsabilidad? Hay un abandono de personas y eso se llama director general de escuela, consejo escolar y ministro de trabajo. Los tres son responsables. En que también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mire, no solo la gobernadora no nos recibe nunca, nunca, no quiere hablar con los docentes. Y nosotros tenemos que, desgraciadamente, tenemos solo que referirnos a ella con afiches escolares. Afiches, afiches. Y acá dice, hace, mire, esto es en el mes de mayo. En el mes de mayo le decíamos, gobernadora Vidal, la educación pública no puede esperar, no puede esperar. Un segundito, Miguel. ¿Hay escuelas? No, 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 que tengo un móvil en Estados Unidos, un segundito, porque un tiroteo ya. Sí, en el mes de junio nos referíamos a la gobernadora porque no nos recibe, no podemos hablar. Entonces le decimos, usted está ausente, gobernadora. Está ausente en las escuelas, está ausente en el salario docente, está ausente en la educación. Y la verdad que es una lástima, porque esto es una vergüenza como sociedad. Es un fracaso en la sociedad de la provincia de Buenos Aires. Es un fracaso de la política de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente tenemos que hoy decir, dos compañeros murieron, hay dos compañeros que están también heridos. Y la verdad, por desidia y abandono de la escuela, de la Dirección General de la Escuela. Mañana no hay un paro, lo que mañana hay una jornada de duelo de las organizaciones. No es paro, dice usted. No es un paro, porque no se marca dentro de un paro. Es este, que nosotros lo que queremos poner blanco sobre negro, porque esto pasa en muchísimas escuelas. Hay escuelas que están con las paredes electrificadas, hay escuelas que tienen aguas hervidas, hay escuelas que tienen los techos volados, hay escuelas que no tienen ni gas ni luz. Hay un montón de situaciones que pasan que no pueden estar abiertas y la salud pública y el... Está bien, pero mañana no hay clases, dice usted. Mañana no va a haber clases en toda la provincia de Buenos Aires. No, usted lo que quiere decir es que no hay clases. No es un paro, porque cuando matan a un colectivero, se hace una medida de fuerza y no es una medida de fuerza por salario. Está bien, pero estamos diciendo a la gente que no hay paro. Pero las medidas de fuerza son por muchos temas, no son solo por... Digo, las medidas de fuerza no se hacen solo por salario, se hacen por distintos motivos. Este es uno, así que ojalá que haya muchas medidas de fuerza para cambiar las condiciones edilicias y demás.